bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de josefa díaz hoy con un contenido puede ser interesante o no respetamos la opinión del televidente pero yo quiero que se suscriban a nuestro canal de youtube visión rdn activen la campanita de notificaciones señores no han pedido varios temas en las redes sociales y nos dijeron venga ariel que tú opinas de donald trump del presidente trump si ven en las imágenes hay varias personalidades las cuales nosotros vamos a definir en torno a donald trump y su política exterior que en un momento fue encabezada por mike pompeo donald trump en una situación que se vio acalorada nunca se había desarrollado un problema entre rusia y ucrania había explotado de esa manera donald trump había llevado bien una una política exterior pero ahí vemos el caso de kim jong-ho kim jong-ho que es de corea del norte recuerden que de corea del norte posee los famosos misiles watson el misil watson recorre 13.500 kilómetros y la distancia entre corea del norte y la casa blanca son 10.500 kilómetros estamos hablando misiles que pueden borrar ciudad de un ejemplo completa como los ángeles como nueva york etcétera estamos hablando en un posible conflicto bélico pero primero estamos hablando la parte de trump 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 no tuvo problemas tampoco con corea del norte el presidente de irán en ese momento hassan rohani quien es uno de los primeros productores uno de los principales productores de uranio ese país persa que está en el mundo árabe irán que es el primer socio es uno de los primeros socios comerciales en los acuerdos bilaterales con rusia nunca había tenido tampoco ha tenido ha tenido ciertas dificultades pero nunca han tenido un enfrentamiento directo en la administración del presidente trump vemos ahora que con biden cambia todo todavía siguen las relaciones como james bin salman el el rey de árabes sauditas que dominan el petróleo vemos buenas relaciones con israel porque los eeuu siempre han tenido una buena relación con israel pero con el tema de ucrania que ahí es que voy de desatarse un conflicto bélico eso pondría en peligro atención pondría en peligro el mundo durante la segunda guerra mundial cuando estalla la segunda guerra mundial que hay una alianza de las potencias del eje en cada del eje del mal encabezado con por adolfo hitler benito mussolini de italia y de que toyo de japón que fueron enfrentados en su momento por jose yugas billy jose stalin de la unión soviética wilton schulcher y el presidente de eeuu franklin delano ruswell en esa guerra durante la segunda guerra mundial ese evento hizo perder la vida más de 55 millones de personas y el mundo se hizo bipolar de ahí para adelante porque se dividió en una guerra fría donde estaban dos bloques gigantes que es la unión soviética que hoy a la federación rusa que vamos a hablar de eso de vladimir putin y los estados unidos de norteamérica que puede pasar de hacerse un conflicto bélico corea del norte se va a identificar y ustedes lo vieron ya en la votación de la onu con rusia apoya rusia china indirectamente hace causa común con rusia porque china es la potencia económica que compite con los eeuu pero no tanto eso ahí hay una calentura por el tema de taiwán china haría causa común con rusia quien haría causa común con rusia irán que posee uranio está está moviendo jair bolsanaro de brasil ya hizo causa común con rusia nicolás maduro ni decir ya ese ese está entregado me han preguntado de nayib ukele nayib ukele se ha manejado en el tema pero no duda usted que haga causa común con rusia porque porque nayib ukele hizo un acuerdo bilateral trascendente dejando los estados unidos en una segunda posición yéndose con china entonces esos países se han alineado en torno a la federación rusa ya ustedes saben cuáles son los países de la otan la organización de tratados de países del atlántico norte encabezado por los eeuu de desatarse un conflicto bélico ahí como ojo de huracán ucrania que ya hemos explicado el origen todo pero estamos hablando si si se almace un un conflicto bélico el mundo puede peligrar en alto nivel recuerden las dos bombas atómicas que habían tirado el enola gay en hiroshima y en nagasaki que eso hizo que se rindiera japón más de un millón de muertos una sola bomba pero estamos hablando en 1945 imagínense ahora con la tecnología que hay porque rusia tiene la bomba corea del norte tiene los misiles watson eeuu tiene armas nucleares en irán se hace el está el uranio y tienen armas nucleares el mundo está al punto de un botón tocarlo y eso es lo que no queremos nadie hay que buscar una especie de diplomacia yo estoy de acuerdo que china que un país como no tiene conflicto bélico con los eeuu sino diferencias económicas y se lleva bien con rusia el que puede intervenir en esto que no se le ve pie ni cabeza y vladimir putin no va a ceder fácil no va a ceder fácil y es difícil no estamos hablando bueno en la unión soviética jose stalin agarró ese país en madera y lo entregó con armas nucleares para que ustedes tengan una idea después de la caída del muro de berlín en 1991 cuando vladimir putin era un joven pertenecía a la kgb y su padrino político era anatoly shova que anatoly shova fue el que redactó la constitución la nueva constitución de la federación de lo que hoy es la federación rusa y ha recompuesto ese país pero ese país ha actualizado el armamento no el mismo armamento de la guerra fría no es el mismo entonces vemos esta situación donde incluso hay personas en las mismas redes sociales que postean del tema y no entienden la gravedad del asunto un ejemplo putin amagó y el petróleo en brent subió a 116 dólares primero 103 113 110 113 y 116 y nosotros somos un país que dependemos del petróleo imagínense eso solo con un amague que gracias a dios no se ha soltado una bomba porque hay que tratar de que se busque la diplomacia la diplomacia antony blicken que es el actuar secretario de estado recuerden que antony blicken fue el que sale en la famosa foto con hillary clinton con barack obama ahí estaba joe biden ahí estaba john kerry que era el secretario de estado pero quien mató samuel laden fue él o sea es un halcón de los estados unidos porque mike pompeo puede tener la cara dura pero mike pompeo mientras fue secretario de estado de los estados unidos llevó una política exterior más o menos pacífica y no lo dice ariel lara ahí lo dicen los datos porque lo que puede estallar es la desaparición de medio mundo con este tipo de armas nucleares estados unidos tiene el tag el tag detecta un ejemplo el sar detecta el watson pero también hay información de que el watson está remodelado con una tecnología que puede burlar el tag y le puede borrar a una ciudad de estados unidos y si le borra a una ciudad de estados unidos que va a ser estados unidos borrar correa del norte entero es para que ustedes vean la dimensión de lo que estamos hablando es que esto está fuera de control y ya yo lo expliqué en el plano económico nosotros estamos en el plano bélico porque rusia al llegar vladimir putin porque bory yersin era un presidente blandito milhael golbachov esa unión soviética la dejó de granar para hablarle claro que me entiendan pero putin llega con la influencia de un anatoly shova y reconstruye una federación rusa recuerden que ahí están los países del grupo de los bric que está brasil está la india que es el segundo más poblado del mundo brasil que es un monstruo en américa latina con más de 8 millones de kilómetros y es uno de los más poblados ahí está sudáfrica ahí está rusia y ahí está china que eso componen el grupo de las potencias emergentes ese grupo tiene más de 39 millones de kilómetros cuando tú unes todos esos países más grandes que europa esos países del bric que lo componen tú lo unes todos y son más grandes y económicamente son grandes entonces cuando se acorrala una persona cuando se acorrala un ratón que hace te brinca si Putin se ve acorralado con el arsenal que tiene y llegan a disparar a Rusia puede haber problema nosotros vamos a seguir haciendo ediciones de este tema señores vamos a una pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada quédense en línea y sparar a Rusia las las se acorrala